Creo que acabo de hacer la peor compra de mi vida. Me ha quedado más que claro que cuando uno va al tianguis no sabe lo que se va a encontrar. Como en aquella ocasión que compré productos regresados de mercado libre realmente fue una locura. O como esa otra que compré 5 Nintendo Switch a un precio ridículo. Y créanme que hasta la fecha no me la creo. O como el día de hoy que llegaron al tianguis un montonal de tarjetas gráficas para computadoras gamer. Que tal cual fue como lo muestran en los países asiáticos las vendían al por mayor y a precios ridículamente bajos. Así que si quieres comprobar si realmente vale la pena comprar tarjetas gráficas en el tianguis. Quédate conmigo que enseguida comenzamos. Este día tenía la pinta de ser como cualquier otro día en el tianguis. Sin embargo el expector del pasado no sabía en el pedo que se iba a meter. Es que no traje hoy muchas cosas wey porque por si wey estaba lloviendo. Ah si wey de hecho ya están mojaditas wey. De esas madres wey tengo 150 gráficas de todo tipo. Están chidas wey. Pero si te das cuenta están selladas wey si las viste. Si eso es lo que estoy viendo wey que todas están selladas. Se ven muy perrillas. Nos explicaba el vendedor que de estas tarjetas gráficas tenía 150. Lo cual realmente se me hace una cantidad exagerada para un uso convencional. Así que posiblemente se trate de un lote dañado o lo más seguro que las hayan utilizado para minería. Realmente es muy raro porque hay tantas tarjetas gráficas. Pero el expector del pasado no lo había razonado. Y pasó lo siguiente. ¿Ese son iguales? Si ya son iguales. Esa es una 90 es mejor wey. Pero esa no la agarró wey porque no trae su caja. No tiene su caja. Es que no entraba ni en esa wey. Por eso le quité las cajitas como cofés. ¿Y es lo menos si nos llevamos varias wey? Sí wey. ¿A cuánto les van a pagar? Pues tú dinos wey a ver si nos llevamos varias. Puta madre wey. Yo sí pa' lo que costa la tripita. ¿En qué está ahí de todo wey? 570, 580, 590 wey. Creo que te estás llevando a 3 590 wey. Dos. Una wey nada más. Y a 3 varos no las agarras si nos llevamos varias. ¿Cuántas te vas a llevar wey? Yo primero voy a llevarme unas 3 wey. Eso wey, eso wey, eso wey, 5. Es 50, se lo voy a poner. Es 50. Es para que salgan. En este punto les voy a dar un sabio consejo. Y háganme caso. Si ustedes no tienen ni idea y quieren aprender, quieren enseñarse, pues compren una cosa. Pero no le hagan como su servidor, que apenas le está agarrando el pedo a las tarjetas gráficas, al mundo del PC Gamer, y sin saber meter las manos, compró 4 tarjetas gráficas. Y realmente nosotros asumimos el riesgo, ya que nos dijeron que las tarjetas no habían sido probadas. Por lo cual, pudimos haber obtenido alguna gráfica jalando, o lo más seguro, un pisapapeles muy caro. Bueno, no 1, sino 4. Ok. No, wey. Está dando errores de video. Pues ya va una gráfica que no funciona. Vamos a probar las demás. Segunda tarjeta gráfica. Esperemos esta sí funcione. A ver si con esta no da. Ok. Encendimos. Y... ¡Hata madre! El mismo error, wey. Tercera gráfica de las 580. Espero que esta sí funcione. Encendemos y gira. Y... Creo que... Esperaba que esta sí diera señales de vida, pero... Creo que está peor esta ni video da. Verá. Yo tengo conectada la 590, así que vamos a darle. Esta sí... Está girando bien. Y... ¡Hita madre! No puede ser. Exactamente el mismo error. Está muy cabrón. Creo que... Creo que no debí comprar esas madres. ¡Hita madre! 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 En nuestras manos tenemos una misión difícil, pero no imposible, ya que tenemos un poco de experiencia reparando videojuegos desde hace ya algún tiempo. Y sinceramente creo que como aprendimos a reparar videojuegos, también podemos reparar tarjetas gráficas. Pero no les voy a mentir. Pero no les voy a mentir, la neta me da un chingo de miedo, ya que su servidor no es tan pro como SFDX Show, Víctor Sánchez o King's Overkill. Realmente al lado de ellos somos unos simples mortales jugando a las PCs, sin embargo, soy fiel creyente de que echando a perder se aprende. Así que si tanto tú como yo nunca has reparado una tarjeta gráfica, créeme que no somos tan diferentes. Y si quieres aprender, acompáñame a esta nueva aventura. Primero decidí investigar en internet para ver qué podía encontrar al respecto y encontré este canal llamado King's Overkill, que básicamente explica la manera correcta de testear las gráficas de AMD y la manera de repararlas. La cual acá entre nos me pareció muy sofisticada, realmente es complicado, pero se los explicaré para que agarren el pedo. Básicamente descargaremos una herramienta llamada T-Server, misma herramienta que hace algunos años se logró filtrar de AMD. En pocas palabras, en este SSD voy a montar una herramienta filtrada de los talleres de AMD, la cual pesa unos 70 GB y de esta manera podré identificar el error de manera correcta. Realmente me parece una locura lo que vamos a hacer, pero bueno, intentémoslo. Ya una vez conectado el SSD en mi PC de pruebas con la utilidad de AMD, procedí a testear las tarjetas gráficas, que para no hacerles el cuento largo, básicamente todas las RX 580 y RX 590 tenían el mismo error. Les fallaba el módulo A0 y el A1 de las VRAM, por lo que básicamente tendríamos que comprar todos los módulos defectuosos y correr el riesgo. Porque, la neta, si no lo logro, va a ser mucho dinero a la basura, ya que si lo convertimos a pesos mexicanos, cada módulo sale en 100 pesos. Multiplicado por 8 módulos serían 800 pesos, a eso sumenle el costo de las gráficas, el equipo, a lo mejor no sale tan rentable. Así que se me ocurrió una locura. Me pedí de internet todo el equipo de Rivalent, soldadura en pasta, los stencils, el soporte, flux, absolutamente todo. Y de la gráfica que no dio video, sacaré todos los módulos de VRAM que sean necesarios. Realmente es una locura, pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Les voy a ser sincero, la verdad la tarjeta gráfica de donde saqué las VRAM quedó para el perro. Ya que como fue tal cual la tarjeta gráfica de pruebas, las primeras dos VRAM salieron dañadas. Parrí algunas pistas, lastimé el plástico, la verdad quedó inutilizable. Sin embargo, logré sacar todas las VRAM completamente intactas. Créanme que me sirvió muchísimo practicar en esta primera tarjeta gráfica. Para cuando por fin llegue el momento de trabajar con las tarjetas gráficas, no la vuelva a cagar. El método del Rivalent consiste en limpiar las tarjetas VRAM, ponerlas en un stencil, llenarlas de soldadura y volverlas a utilizar. Realmente suena fácil, sin embargo, la cagué muchas veces. Como consejo, si lo van a hacer, les recomiendo tener mucha paciencia y no apresurar las cosas. Porque créanme, muchas de las cosas que me pasaron fueron por ir a las prisas. Y al final lo pagarán bastante caro. Sin embargo, después de muchísimo trabajo, error y ensayo, todo. Por fin pude instalar las dos VRAM en las RX 580. Y la verdad es que a primera instancia se veían muy bien. Pero de toda esta idea tenía que salir algo mal. Porque su servidor no se dio cuenta que las VRAM de la 590 eran diferentes. Y los módulos realmente estaban dañados. Así que eso sí los pedí de internet. Y tocará esperar otra mesa que lleguen esas VRAM. De momento, ¿qué les parece si probamos una de las RX 580? Vamos a ver de qué es capaz esta gráfica de 350 pesos. Realmente estoy muy ansioso. Algunas horas después. A la hora de armar un PC Gamer, lo más costoso siempre es la tarjeta gráfica. Y la verdad, como me pasó a mí, al comprarla usada, se corren grandes riesgos. Así que si no le sabes mucho, te recomiendo comprar la nueva a la segura. Y si no tienes el efectivo para hacerla, te voy a recomendar la aplicación que les llevo recomendando hace tiempo. Sí, Binomo. Donde podremos generar ingresos de manera intuitiva e inteligente. Ya que la aplicación es muy fácil de entender y está disponible en cualquier dispositivo. En mi caso, invertiré 2 mil pesos mexicanos. Y dependiendo de la trayectoria, diré si subirá o bajará. Y como son intervalos de 5 segundos, es realmente rápido invertir. Porque como pueden ver, esto es lo que he generado en tan solo 1 segundo. Realmente es una locura. Solo recuerda que tienes que ser mayor de edad porque las operaciones financieras implican ciertos riesgos. Y si eres nuevo, no te olvides de descargarla con el link de la descripción y de usar mi código de promoción. Para obtener un más 50% de descuento adicional en tu primer depósito. Y ahora mismo, este activo el campeonato del multiverso 2023. En este campeonato, el mejor de los mejores podrá ganarse un Tesla modelo S. Así que corre, porque todavía tienes hasta el 29 de diciembre para participar. Además de que está el 50 daily, que es una oportunidad para ganar beyonds en las primeras 50 operaciones del día. Y por cada operación se te dará un beyonds, y por las exitosas se te darán dos beyonds. Y los mejores de los mejores recibirán recompensas en efectivo en su cuenta real. Realmente es una locura. Pero bueno, sigamos con el video. Y bueno, es hora de testear cómo funcionan estas gráficas en juego. Solo vamos a probar una, porque básicamente las demás son iguales. Y va a ser exactamente el mismo rendimiento. ¿Qué les parece si empezamos? Y bueno, ya tenemos aquí conectada la PC. Y aquí está la gráfica, como la pueden observar. Y le conectamos un controlito. Vamos a ver de qué es capaz esta tarjeta gráfica. Está montado en mi PC de pruebas con un i7 de cuarta generación, 12 GB de RAM. Y por supuesto, la gráfica que acabamos de ponerle, la RX 580 de 8 GB. Ya que si la notan apagada, es porque obviamente no le estamos exigiendo nada ahorita mismo. En cuanto empiece a ser necesaria la gráfica, pues va a empezar a girar. Pero bueno, vamos a darle. En gráficos, quiero que se chequen que lo tenemos en muy alto. Así que vamos a darle la prueba. Le damos con Y y nos va a hacer una prueba de cómo nos correría el GTA V en situaciones extremas. Por ejemplo, cuando manejemos un avión, un carro, las zonas más transitadas, las menos transitadas. Realmente esta zona de prueba de GTA V es muy buena. Por ahí yo debería empezar a girar la gráfica chat. Y si no giras, se me olvidaron conectarse los ventiladores. Ya, ya está empezando. Y ya empezó a girar, ahí está. Vean, ahí cargando la casa con varios climas y todo eso, me está dando 60 FPS estables. Realmente son muy buenas. Y si no acepta más, es porque mi capturadora no acepta más FPS, pero les apuesto que da muchísimos más. Es una locura. En una zona de lluvia, pues sí, igual tenemos 60 FPS estables. Y no tenemos nada de artefacts, ni rayas raras, nada parecido. Al parecer todo está perfecto. No, el GTA V lo va a correr de calle. ¿Qué les parece si subimos el nivel? Ahora toca Fortnite con su nueva actualización, que tiene cosas de Lego y todo eso. Así que vamos a ver cómo le va. Con Fortnite empezó a girar la gráfica desde el puro menú. Es un juego muchísimo más exigente y se nota. Miren, desde el menú, uff. Y la neta es que el personaje se ve mamón. Vamos a ver en qué calidad nos arrojó. Está en alto, en alto, todo en alto. Así que vamos a ver cómo nos corre con estas configuraciones. No sé ustedes raza, pero a mí me parece sorprendente cómo esta gráfica a pesar de los años sigue dando la lucha. Si te estás armando recién tu PC Gamer y no quieres invertir mucho, creo que esta puede ser una excelente gráfica. Ya estamos aquí en el autobús. Ya nos vamos a lanzar con todo el espíritu navideño, con Santa Claus aquí, claro que sí. Vamos a lanzarnos y podemos ver que incluso cayendo, o sea, estamos cayendo donde muchas consolas, incluso consolas de sobremesa como el Xbox Series y el Play 5 tiemblan. Esta gráfica nos está haciendo el paro machín. Tuvimos hasta 80 FPS. Vamos a ver estando en suelo firme cuántos FPS nos da y si es realmente jugable. En teoría, ahí ya deberíamos empezar a jugar y miren, tenemos 80 FPS. Realmente es una locura. Está en gráficos altos, una gráfica que nos costó 350 pesos. Ya si contamos la arreglada, realmente tampoco es muchísimo más. Son 100 pesos más. Así que en lo personal, siendo que es completamente jugable, realmente es una locura como estamos jugando Fortnite con esta gráfica del Tiengis. La neta es otro perro. Ahora vamos a probar uno de los juegos más exigentes de computadora, el Spider-Man para Play 5. Este vamos a darle a reproducir y a ver cómo nos corre. Ojalá y corra muy perro. Creo que nos va a correr bien, porque yo he puesto este juego en PCs que no lo soportan y se empieza a ver buggeado desde el intro. Si se fijan, el intro ya hizo prender la gráfica. Dense cuenta de lo exigente que es este juego. Por ajustes predeterminados, me lo puso todo en gráficos medios. Vamos a ver cómo funciona de esta manera. No hambre, no he visto cómo corre, pero se ve chingón. No sé, para hacer una gráfica ya antigua... No, no está temblando siquiera. Los FPS están parados, están literalmente en 60. Corre bastante bien el Spider-Man. La neta me sorprende muchísimo cómo lo está moviendo. Y yo siento que incluso lo podemos poner a más. No sé, no se mueve para nada y me está dando la sospecha. Vamos a ponerlo en gráficos altos y vamos a ver cómo nos corre. Estamos en gráficos altos. Vamos a ver cómo nos corre aquí el juego. Ok. Aquí sí tiene algunos bajoncitos, pero a lo mejor por la calidad gráfica yo sí se optaría los bajones. Tiene bajones de máximo 5 FPS. La neta, yo siento que lo corre bien. Y intermoviéndole ahí que las sombras, que una que otra cosa, yo siento que te puede dar completamente algo más estable. Pero la neta, creo que los gráficos medios son los adecuados para jugar. No tienes tirones, no tienes nada. Realmente, a lo mejor habría que buscarle configuraciones mejores. Pero corre de maravilla. La neta, no me lo creo, güey. Es una gráfica que nos costó, ¿qué? 450 pesos. Y la neta, pues la PC la armé muy barata. El procesador me costó 100 pesos. Es un Core i7 de cuarta. Y la motherboard junto con disipador y todo eso me costó 100 pesos. Incluso traía un Core i5. Ya yo nada más le cambié el procesador. Pero pudimos haberlo jugado incluso con el Core i5. Realmente, una PC así, si tienes los conocimientos y si tienes el tiempo y todo eso, realmente vale mucho la pena. Si les hago cuentas, esta PC de pruebas con la que estoy jugando esto me costó... Me costó 730 pesos. Y ahí se la cuenta. Son 730 pesos absolutamente con todo. La fuente y todo, menos el gabinete. El gabinete, pues, ya es lo de menos, ¿no? Podríamos ponerle uno de mil pesos para que se vea cama mona. Pero si tú quieres algo sencillón, pues realmente te puede salir en unos de mil pesos la PC. Realmente es una locura. Eh, bueno raza, creo que hemos llegado al final del video. En general, pude sacar tres gráficas por las VRAM que me faltan, pero son tres gráficas las que pude rescatar. Y realmente no sé qué voy a hacer con las gráficas. Así que les voy a dar una de ellas. Pero, ¿cómo va a ser? No solo les voy a dar una gráfica, sino que les voy a armar un PC como el que están viendo ustedes en funcionamiento. Y lo quiero hacer por estas fechas navideñas. O sea, que el video va a salir antes de que termine el año. Y esto solo tiene una condición. Aquí en los comentarios, quiero que me comenten para qué requieren esta computadora. Si la requieres para ser streamer, para hacer videos en YouTube, realmente yo estoy a favor de eso. Saben que yo hago videos desde que estaba bien morrillo, así que apoyaría mucho esa razón. Pero si de igual manera lo quieren para la escuela, para otras cosas, para trabajo, no lo sé. Hay muchas razones. Voy a elegir la mejor de todas ellas en los primeros tres días que se publique este video. E inmediatamente pase, me voy a ir al tianguis y le voy a armar un PC a esa persona. Ya tenemos la tarjeta gráfica. Así que ya tenemos lo más complicado. Los invito a dejar su comentario y nos vemos en un próximo video. Adiós.